...a crear un vestuario y después duran para toda la vida. Todas las relaciones, todo lo que he hecho en mi vida, todo lo que he logrado en mi vida, fue gracias siempre a la gente con la que he jugado el fútbol, gracias a este grupo. Para mí el fútbol es eso, son valores que se inculcan desde chico, el profe también tuvo mucho que ver, éramos todos recién formándonos, hasta casi como personas, por eso le digo la influencia, el profe también tuvo mucho que ver, después bueno, esos valores que dan el tiempo, que son valores, por eso digo yo, para mí, por eso va a ser que yo no soy el tiempo. ¿Comentame una anécdota de qué campeonato? Hubo anécdota, hay muchísimas, hay muchísimas, pero personalmente tocó patear el primer penal de la final, la verdad que nunca había pateado un penal, el profe me tuvo fe, y bueno, por suerte me convertimos, para mí fue un momento, fue un cagazo, tenía verdad la impresión, pero bueno, pero bueno, fue una experiencia muy linda, porque por suerte terminé haciendo el penal, y después salimos campeones, una experiencia inolvidable, para mí, si no, un gustazo.